Así es, el día de ayer hemos tenido la triste novedad de un hecho de robo en una casa de zona céntrica de esta ciudad, donde autores ignorados ingresan a la vivienda previo a forzar una ventana que era de los patios y se apoderan de dinero efectivo y joyas en un monto a establecer. Por la información que tenemos es que en esa vivienda no había personas en ese momento. Efectivamente, el domicilio estaba sin moradores. ¿Cómo toman conocimiento ustedes del hecho? Nosotros tomamos conocimiento a raíz de un llamado, una alerta que nos da la empleada de ese lugar, donde ella al hacerse presente, en horas ya de la noche prácticamente, se da con este escenario como que la casa estaba toda revuelta. Obviamente estaban buscando algo porque no tenían un dato preciso, sino que estuvieron buscando durante un largo tiempo. Sí, es toda materia a establecer hasta el momento. Estamos trabajando en este tema. ¿Habrán participado uno, dos o tres personas? ¿Todavía no se puede establecer? No tenemos determinado hasta el momento la cantidad de actores que hubo en este... ¿Algún vecino, alguien de la zona o de la cuadra vio algo? Estamos investigando. Están investigando. Están investigando. Gracias.